Fomentamos el financiamiento con nuevos programas que faciliten la inversión. Buscamos consolidar el desarrollo y la reactivación del Estado. Vamos dejando atrás los efectos que nos dejó la pandemia. Nuestro reconocimiento a las empresas morelenses que participan y que respondieron a esta iniciativa. Con ello, se consolidan como empresas responsables, exitosas.